Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, mi castillo mío, mi libertad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, mi castillo mío, mi libertad. Cantemos aleluyas, cantemos aleluyas, cantemos aleluyas al Rey Jehová. Cantemos aleluyas, cantemos aleluyas al Rey Jehová. Yo le alabo el lunes, yo le alabo el martes, yo le alabo el miércoles. Yo le alabo el jueves, yo le alabo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo, me sigo gozando, tú sabes por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, 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 si te sientes triste. Solo verá que Jesucristo y Él te hará feliz El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida es verdad Si tienes ese gozo puedes tú cantar Si tienes ese gozo puedes tú gritar Si tienes ese gozo puedes tú saltar Y su gozo sin medida es verdad 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 Vamos cantando hasta que va aquí el poder Vamos cantando hasta que va aquí el poder La gloria a Dios La gloria a Él Vamos cantando hasta que va aquí el poder No te avergüences y alaba a tu Señor No te avergüences y alaba a tu Señor Alza tus manos y alaba a tu Señor Alza tus manos y alaba a tu Señor La gloria a Dios La gloria a Él La gloria a Él No te avergüences y alaba a tu Señor Siento gozo en mi amor Siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Que misera de luna gloria a Dios Son como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva en mi ser Y eres Cristo el que me hace cantar, gloria a Dios Y eres Cristo el que me hace cantar, gloria a Dios De todos mis pecados libres huyo y al cielo voy Y eres Cristo el que me hace cantar Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad Mi escondedero y mi refugio Eres tú mi bendito Jehová En tu palabra esperaré Y mi confianza en ti pondré Oh gloria, oh aleluya Amén, 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 amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, 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 amén ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bueno es vivir confiadamente! Confiando en la potencia de mi roca, sabiendo que ella permanece fuerte y que las temen testales no le tocan. El necio la fundó sobre la arena, y grande fue su rina y su vergüenza. Y tú sufrirás la misma pena. Si a Cristo que es la roca no te ha llegado. Si a Cristo que es la roca no te ha llegado. Si a Cristo que es la roca no te ha llegado. ¡Qué bueno es vivir confiadamente! Una cruz levantada yo vi, con un hombre pendiendo decir, que moría más era por mí. Para darme una vida feliz. Ese hombre se llama Jesús, y es el hijo bendito de Dios, que moría más era por mí. Para darme una vida feliz. ¡Qué bueno es vivir confiadamente! ¡Qué bueno es vivir confiadamente! ¡Qué bueno es vivir confiadamente! Hoy mi alma rebosa de amor, de alegría sin par por quien dio. Su santísima sangre y vertió, para darme un eterno perdón. Ese hombre se llama Jesús, y es el hijo bendito de Dios, que moría más era por mí. Para darme una vida feliz. Para darme una vida feliz. Para darme una vida feliz. ¡Qué bueno es vivir confiadamente! ¡Qué bueno es vivir confiadamente! ¡Qué bueno es vivir confiadamente! Es Jesús, el amigo de mi alma. ¡Qué bueno es vivir confiadamente! Me ha redimido. Me ha redimido. Me ha redimido. Donde yo anduve perdido, rumpió aquellas cadenas carga, que a mí me ataba, que a mí me ataba, quito tocar las cargas que yo llevaba, que yo llevaba. Canto de mi alabanza para el Cordero Santo que a mí me amará. Canto de mi alabanza. Que te alaben hoy los santos con toda el alma. Se acordó de mí cuando muy lejos, lejos, muy lejos, lejos me hallaba. Perdido en mis maldades, sin quien me ayudara. Hoy en mi corazón hay un canto que sube al trono. Y son fruto del labio, que desde dentro canta mi alma. Canto de mi alabanza para el Cordero Santo que a mí me amará. Canto de mi alabanza. 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 El fin del mundo se acerca ya. El Evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están mirando como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, entiende tu alma Y tendrás parte en la resurrección En aquel día andarán las entes Desesperadas por su maldad Será muy tarde en aquel entonces Los que me dedican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, entiende tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, entiende tu alma Serán quitados de su presencia Todos aquellos que han hecho el mal Todos aquellos que han hecho el mal Todos aquellos que han hecho el mal Querido amigo, Cristo te llama Ríndete a Cristo, entiende tu alma Ríndete a Cristo, entiende tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, entiende tu alma 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 Y tendrás parte en la resurrección Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él 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 En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, el fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, el fuego está encendido Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, el fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, el fuego está encendido Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está El gozo del Señor mi fortaleza es El fuego del Señor mi fortaleza es El fuego del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo puedes tú cantar Si tienes ese gozo puedes tú gritar Si tienes ese gozo puedes tú saltar Y su gozo sin medida Él me da La, 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 la Y su gozo sin medida Él me da La, 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 la y su gozo sin medida él me da, y su gozo sin medida él me da. Cuando anuncie el arcángel, que más tiempo no habrá, y aclare esplendroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. ¡Cuanto allá se pase lista! ¡Cuanto allá se pase lista! ¡Cuanto allá se pase lista! ¡A mi nombre yo feliz responderé! ¡Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras ture nuestra vida terrenal! Y al final de la jornada, con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. ¡Cuanto allá se pase lista! 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 ¡A mi nombre yo feliz responderé! Música Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús Las delicias del paraíso a gozar Y tu pan que centrará en las mansiones de la luz Entre ellos yo también tendré lugar Cuando allá se pase vista Cuando allá se pase vista Cuando allá se pase vista A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz responderé Mi casa está fundada en la roca Por eso no la mueven tempestades Por eso siempre firme ante los vientos Por eso no la arrastran Ven, ven, ven a valer Y firme yo camino diariamente Confiando en la potencia de mi roca Sabiendo que ella permanece fuerte Y que las tempestades no le tocan El necio la apuntó sobre la arena Y grande fue su ruina Y grande fue su ruina y su vergüenza Y tu sufrirás Y tu sufrirás la misma pena Si a Cristo que es la roca No te allegas No te allegas Qué bueno es vivir confiadamente Frente a las amenazas Frente a las amenazas de este mundo Por eso, amigo, ven que Cristo es fuerte Y en su regazo Y en su regazo Tú estarás seguro Y goza de esa dicha permanente De estar sobre la roca La gloria de los siglos Gozando de su amor eternamente La dulce gloria de los redimidos El necio la apuntó sobre la arena Y grande fue su ruina y su vergüenza Y tu sufrirás Y tu sufrirás la misma pena Si a Cristo que es la roca No te allegas Si a Cristo que es la roca No te allegas Si a Cristo que es la roca No te allegas No te hallas Si a Cristo que es la roca No te hallas No te hallas Gracias por ver el video.